¡Suscríbete! 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 Una sonrisa que enamora Unos ojitos tan hermosos Nomás suspiro como idiota Mi cuerpo tiembla y se nota Mi corazón me dice cosas Porque hasta el vibra si te toca Me dice que tú eres perfecta Que alumbras con tanta belleza La mujer de todos mis sueños Vuelveme en tu cualidad Te pido quieres ser mi novia En volverte en mi tramita Dime que sí No puedo más De veras, de veras te lo cumplías Cada instante de la cada noche Estás aquí en mi mente Y amanece y quiero verte junto a mí Quiero, quiero tenerte en mis brazos Solo seas, solo seas para mí Que juntos disfrutemos cosas Un solo mundo sin parar Mi pensamiento, niña hermosa Cada segundo al respirar Mi corazón me dice cosas Porque hasta el vibra si te toca Me dice que tú eres perfecta Que alumbras con tanta belleza La dueña de todos mis sueños Vuelveme en tu realidad Te pido quieres ser mi novia En volverte en mi tramita Una respuesta, dime ya Una respuesta, dime ya Sí o no